Honrando a la persona sabia. Por favor, ten en mente que este estudio es basado en el Pirkeabot, de buscando a una persona sabia y búscala y encuéntrate un maestro. Obviamente, una de las mejores maneras de adquirir sabiduría es ir detrás de aquellos que la poseen. Así como un aprendiz obtendrá conocimiento de primera mano al observar como un experto trabaja, así también ocurre con la sabiduría. Lo puede leer todo en un libro. Pero la mejor manera de observarlo es mirar y observar a un experto. Esa es la razón por la cual los sabios dicen que servir a una persona sabia es algo más grande que estudiar la Torah misma. Eso está escrito en el libro de Barajot de Talmud, en el cual dice que es más mérito y tienes más recompensa al estar al lado de tu maestro y servirle, y verlo como él obra, que estudiar la Torah. Porque una cosa es mirar, ah, las prenden las venas, y otra cosa es ver cómo lo hacen. Una cosa es, ah, deberías orar tres veces a la día, y otra cosa es ver cómo su maestro lo hace. Vivir Torah en comunidad es lo mejor. No sé si han intentado celebrar Pesach, Yom Teru, a solos. Se puede, y Baruj Hashem, pero otra cosa es ver a los otros cómo lo hacen, qué es lo que hacen, qué movimiento, cómo piensan, cómo responden. Pegarse, ah, irse al sabio. La sociedad generalmente le da honor a los atletas, a las personas adineradas, doctores, profesores. ¿Cómo tratarías a una de estas personas si viniera a visitarte? De esos atletas, doctores, si viene James a tu casa. Cuando llegue a Pesach, vamos a decir James. Hay que sacar a James. Hay fútbol, James, James. ¿Sabes qué es el James, no? La de Baúra. ¿Cómo tratarías a una de estas personas si viene a tu casa? ¿Cómo tratarías si viene el presidente de la nacional a tu casa? ¿Cómo tratarías? ¿Cómo los tratarías? ¿Cómo tratarías si viene el presidente? Si viene un atleta, si viene tu profesor. ¿Te levantarías? ¿Intentarías servirlo de la mejor manera posible? ¿Le pedirías consejos y los escucharías atentamente? Toma los principios que aplicas para respetar a estas personas y usarlos. Y úsalos. Y úsalos para respetar a una persona sabia. Entonces, lo mismo que tú harías por una de estas personas, lo harías hacer para un sabio. ¿Por qué digo esto? Porque tristemente lo que pasa es que invitan a alguien que sabe Torah y que ya va invirtiendo ahora está Torah y le dan un vaso de agua. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué me ha pasado a mí? Dos horas ahí y le dan el Torah. No, no lo hacen con gozo. Y ni un vasito de agua. Ni un vasito de agua. O sea, no tiene el concepto principio. Al revés. La gente piensa que el que sabe me debe. Y está mal. En el judaísmo uno se pega a la persona que sabe más. Ya vamos a ver unos ejemplos. Ahora una persona sabia significa aprender de él y ayudarlo. Aprender de él y ayudarlo. ¿Qué necesita este maestro? Tiene una calza, una placa. Entonces, yo soy otólogo, entonces ¿qué hago? Ven, venga para acá, venga para acá, yo le ayudo. Sigue, que nada te impida servir en la Torah. Ahora, ¿qué problema tienes? ¿Se te rompió el baño de tu casa? Yo, yo soy plomero. Yo, 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 yo. De una vez, deja todo. Entendiendo la bendición de servir a un sabio de la Torah. Servirle en todo lo posible. Es el mérito para ti y para tu vida. En lo que necesite, piense, ¿qué necesita? ¿Necesita más libro ser? Coja. No esperen. No hay nada más importante en el judaísmo. Si a usted no le gusta esto, pues sería no judaísmo. Pero no hay nada más importante que honrar a los que sí se dedican a la Torah. A los que vengan por tus almas. A los que oran por ti. A los que sí están dando el esfuerzo. A los que hacen las cosas que ustedes de pronto no hacen todas las veces. A esas personas hay que honrarlas. El maestro, cuando se dedica a estudios, oración, a preparar todo esto, es por amor al Eterno y amor al pueblo. Entender eso es honrar al sabio. Es honrarlo y ayudarlo y aprender de él. Necesitamos aprender sobre la vida. Nosotros, los seres humanos, nos gusta vernos como seres independientes. Ese es un problema. Tenemos construida dentro de nosotros una resistencia a la autoridad. Por ende, nos es muy difícil aceptar que necesitamos la ayuda de otras personas. Mucha gente prefiere cometer sus propios errores antes de aprender de aquellos que los han cometido. Creemos que podemos aprender de todos nosotros, de todos, de nosotros mismos. Nos imaginamos que podemos casarnos, tener hijos, vivir una vida significativa y todo eso sin ningún tipo de preparación en el camino. Nos vamos, y en el camino nos vamos arreglando. Y vamos viendo qué hacer. Pero eso es absurdo. Mire, usted para prepararse, para hacer las llamadas en el trabajo co-center, necesitas preparación. No te hubieran aceptado en el trabajo si no se preparan. Tú vendes celulares, te preparas en toda la información de celulares. ¿Sí? Tu ornamentación, hey, te has preparado, tienes experiencia. En todos, piensen en sus profesiones o en su trabajo. Requiere una preparación. Si usted fue uno de aquellos que lo metieron ahí sin preparación y lo logró de toda manera, tocó prepararse para hacerlo bien durante los errores. Pero no todos sobreviven. ¿Cómo es posible que si nosotros en la vida cotidiana necesitamos prepararnos, cómo es que en la Torah y en las decisiones de la vida no buscamos preparación para hacer decisiones? De repente uno escucha que la gente hace una decisión y, ah, moré, decidí pues irme al campo. Al campo. O bueno, ahí hay una sinagoga. No, pues, sabes que allá, caloroso. Ya el frío me cansé. Y estás preparado. No, no, no has entendido que la preparación para el campo fuera de la sinagoga, fuera de los ángeles, fuera de la Torah, fuera de la yeshivot. Tú piensas que ya vas a aprender sola y, o sea, decisiones que hace la gente. No, me caso con esta persona. ¿Y por qué te vas a casar con ella? Es católica. No, pues, ¿quién va a cuidar de mí cuando sea grande? O cuando sea viejo. Mire, yo no estoy dando estas explicaciones, es porque me la han dicho. O sea, no es que yo estoy tratando de exagerar la cuestión. Me la han dicho. ¿Quién va a cuidar de mí? No hay ninguna judía. ¡Va a un que se, que verdaderamente se fue para allá porque muestra que no es judío! ¿Listo? Cosas así, preparación. No, pues, me voy a meter en un crédito de 100 millones de pesos porque creo que ahí voy a ganar un montón de cosas sin preparación, sin consultar al sabio. Mire, si lo hacemos para todo. Pensamos en esto. ¿Tienes una cirugía? Ustedes van a decir, ¿usted va a confiar en cualquier doctor de EPS ahí? Uno busca el mejor. ¿Quiere que le haga una operación de corazón? ¿A quién busca? Al mejor de Colombia. A ver si puede pagarlo. Si no puede, entonces busca el derecho. Segundo, en el tercero. Pero si usted puede hasta endeudarse, lo haría para conseguir a ese primero. Pero ¿cómo así que las cosas espirituales y las decisiones de nuestra vida no hacemos eso? No es que me cae bien, es que me hace reír. Y con ella me caso. Con él me caso. No, no... ¿Por qué? Porque estamos engañados con esa sociedad y las televisiones y todo lo que presenta. La sociedad que es basada en un capricho de amor que verdaderamente... Mire, ¿quién de ustedes les gustaría retroceder el tiempo de hacer una decisión basada en preparación y consultar a alguien? ¿Hemos cambiado a todos? ¿Tú también quieres regresar? ¿Cuántos años tienes? ¿Siete? ¿Qué puedes regresar para cambiar? ¿No? ¿Quieres un comentario? ¿O quieres regresar el tiempo para cambiar alguna decisión? ¿Regresar el tiempo y cambiar qué? ¿Qué tú? ¿Que no fuera cristiano? Hubiera consultado con un sabe decir... ¿Cuál religión escojo? ¿Me puedes ayudar, por favor? No, escogió. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi familia, mi papá, no importa, pero sí hubiera sido más sabio el consejo. ¿Pero a quién uno va? Esa es la próxima pregunta. Ay, bueno, entonces, ¿pero a quién voy? ¿Quién me puede dar ese consejo que sí vale? ¿Quién me puede dar ese consejo? Antes de decir esa respuesta... La vida es demasiado corta. Corta para pensar así. Estamos condenados a cometer errores. Fijo, estamos condenados. Es que es muy demasiado corta para decir, yo aprendo en el camino. Para que... Ahí miramos a ver cómo se hace. ¿Para qué agregar más pesares a aquellos que podemos verdaderamente evitar? Tenemos que buscar personas realmente sabes unirte a ellos y hacerles una lista de preguntas cuando se presente la oportunidad. Así podrás alcanzar en cinco años lo que de otra manera podrías tomarte veinte años, incluso más. Necesitamos consejeros. Necesitamos consejeros. Nadie construye un rascacielos sin los consejos de un experto, sin los planos de él. Pero la vida es mucho más complicada que construir un rascacielos o hacer una cirugía. Nunca soñarás en llevar a cabo una cirugía de corazón abierto utilizando un sistema de prueba y de error. Por favor, probemos a ver si esta arteria va aquí. Entonces, ¿por qué lo haces con tu vida personal? Piensa usted hace diez años. En tu caso, pues no puedes. Hace diez años, piensa en ustedes así diez años. ¿Podrías ahora enseñarte a ti mismo algo sobre qué hacer y qué evitar? ¿Sí? Ahora piense. Existe la máquina de tiempo. Puede regresar. Y usted regresa. Ahora la pregunta es, ¿usted se hubiera escuchado? No. Algunos pueden. De pronto sí, yo creo que sí. Porque no conocía de esto. Pero la mayoría vamos a decir, no. No, no me hubiera escuchado. Me hubiera venido con ese juguete. No me hubiera escuchado. Sí. Aquí está el refrán. Te lo veo. Como dice el refrán. Un tonto aprende de sus propios errores. Pero un sabio aprende de los errores de los demás. O sea, no es lo que hay. Yo aprendo de mis errores. No. Un tonto aprende de sus errores. Y un sabio aprende de los errores de los demás. No tiene que caer en eso para ver que, miren, yo no voy a hacer. Yo eso no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque, mira, no voy a ser un tonto. Más tonto que caiga y no aprenda por su propio error, ¿no? Pero queremos ser sabios. Pero si usted pudiera tener 10 años y hubiera dicho algo y no se hubiera escuchado posiblemente, entonces se hubiera ahorrado 10 años, ¿no? De problemas, de circunstancias. La experiencia verdaderamente hace mucho. Entonces, búscate a alguien que tenga 10 años más que tú en experiencia y escuche su consejo. Y ahorrate el tiempo ya. Pero un sabio no dice, porque si lo dice, cae en el error. ¿No dice qué? O sea, lo dice, ah, yo no voy a hacer como ese tonto que dice. Oh, sí, 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 sí. Está prohibido, correcto. Pero se presume, o sea, tiene la tendencia para llegar más fácil. Bien, bueno, voy a corregir la frase. No dice esa frase que dice ese tonto. O sea, ve el error y, uff, bueno. O sea, entienden, ¿no? Gracias. No se pongan a decir ese tonto, ¿no? Porque hay muchos midrashim que si usted hace eso, Hashem hace que le venga la prueba a usted. Eso es lo que, bueno, gracias, gracias. Gracias. Hay muchos huecos en medio de la enseñanza que yo enseño. Que yo enseño. Pero trato de estar de acuerdo con todo lo que yo digo con mis palabras. Entonces, digamos, yo llevo casado. Seis años. Yo puedo aprender de una pareja que lleva 20 años. Pero sería muy tonto si yo no busco el consejo de que tienen la experiencia de 30, 50 años casados, ¿no? Sería muy necio. Entonces estoy diciendo, aunque no busque el consejo, estoy diciendo, yo aprenderé en el camino. Porque estos libros, estos libros llenos de sabiduría y de matrimonio. Te ahorras años, años. Años de sufrimiento y problemas. No es necesario experimentar lo mismo que han experimentado. Ellos que escribieron esos libros es porque ya lo experimentaron y quieren que otros se ahorren el tiempo de 10 años. Lo que tú te puedes equivocar en 10 años, por un consejo, lo aprendes en un año. Y por eso en 30 años tú eres ya más sabio de toda la ciudad. Es posible de hacer eso. Pero el que no busque esos consejos, entonces se ahorraría toda la vida. Y por allá, cuando lo que me pasó a mí, se dara cuenta, ay, mi mamá tenía la razón. Ya después de estar en la cárcel. Tenía la razón mi mamá. Eso es mi testimonio. Tenía la razón. Hacer esos negocios así. No, tenía la razón. El morec, mi papá. Tenía toda la razón. Tenía la razón el libro. Tenía la razón la Torah. No es necesario hacer eso. Entonces, ¿qué hace? Uno estudia antes para no cometer esos errores y ahorrarse el tiempo y vivir bien. Como dice un refrán, un tonto aprende de esos errores y sabe aprender de los errores de los demás. Por eso quedamos en la Torah. También por esos errores que cometieron. Sí. Justos. Correcto. Para aprender. Sí, señor. ¿Es cuando aprendes de esos errores y aprendes de los errores de los demás? Correcto, sí, señor. Ese mismo refrán solamente quitase la palabra tonto. Muy bien. Perfecto. Si aprendes de todos, serás una de las personas más sabias del mundo. Pero obviamente eso no es práctico. Por lo tanto, tienes que darte prioridad en tus necesidades de sabiduría. Empieza con una lista de diferentes situaciones de la vida a las cuales esperas enfrentarte. Por ejemplo, matrimonio, educar hijos, etc. Después, agrégate a esas cuestiones de la vida más existenciales. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la creación? Escribe una lista y dársela a su morea, a su rabino. Y decirme preguntas como, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Qué significa ser una buena persona? ¿Cómo puedo ser amable con los demás sin aprovecharme de ellos? ¿Cuál es la clave para ser realmente increíble, una persona increíble? ¿Cómo es el placer de tener hijos? ¿Cómo puedo ser un buen hijo o una buena hija? ¿Cuáles son mis responsabilidades hacia la comunidad, hacia las personas, y hacia mi familia, y hacia la sociedad? ¿Cómo puedo utilizar mi tiempo de una manera sabia? ¿Qué viene primero, la Torah o una profesión? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento del mundo? Todas esas preguntas, hagan las preguntas a las cuales te vas a enfrentar en la vida. Si pudieras conocer a alguien sabio el día de hoy, ¿qué le preguntarías? Si pudieras conocer a un superatleta, ¿qué le preguntarías? Nada, nada de saber saber esa mente. Nada, solamente saben de fútbol. Pero, si pudieras encontrarse con una persona verdaderamente sabia, con experiencia, si te pudieras encontrar con Yeshua, ¿qué le preguntarías? Piensen, que le dé una respuesta concreta como es. De pronto no la que quieres, pero ¿qué es? ¿Cuál le preguntarías? Por eso es tan importante los sabios. Escogiendo a tu maestro para la vida. En la escuela nos inculcaron la idea de que los maestros van y vienen. Justo cuando empezabas a conocer un buen maestro en la universidad, en el colegio, ¿qué pasa? Te graduas, te vas al otro año y ahora le dan otro maestro y conocer un nuevo maestro. Si quieres ser un maestro para tu vida, no te conformes con el maestro más cercano, aquel que vive en tu misma calle. Ve de compras de maestros cuando te encuentres con alguien que posea la sabiduría. Toma referencias, revisa sus credenciales, pon a prueba su sabiduría, con preguntas, con más preguntas. Averigua si vive honestamente, coherentemente con lo que dice con su boca. Después verifica sus orígenes. Averigua si tiene, quiénes son sus maestros, de dónde aprende. La seguridad es quien sea parte de una comunidad respetada. Cuando escoges a un mentor, tienes que encontrar a alguien con el que te puedas comunicar. Alguien que te entienda, que conozca tu pasado, tu historial familiar. Idealmente debes encontrar un maestro al que puedas acudir a lo largo de tu vida. El poder de esto es que se puede llegar a conocer juntamente de una manera profunda y de esa forma se desarrolla una confianza y comunicación fuerte. Y por sobre todo, asegúrate de que sea alguien que está disponible. Porque puedes tener el mejor mentor del mundo. Y no disponible. Ah, yo escojo a esto, pero ahí ni te ponen atención. Aunque sea bueno sus enseñanzas, no los cojas como consejero. O no los cojas como amigo para hablar, para crecer. Cuando dos personas se casan, escogen a un rabino. Si son de diferentes comunidades, en diferentes países, escogen a un rabino. ¿Cuántos quieres? ¿Tú quieres a este? ¿Y tú? ¿Ok, listo? Entonces, a este, listo. ¿Por qué? Porque cuando vienen circunstancias, van a rabino en el cual los dos han confiado ayuda y que les pueda ayudar. Las parejas se pelean. No tienen la experiencia de saber cómo resolver los problemas. Deberían ir a un sabio que ha experimentado eso y sabe el conocimiento. Pero, ¿qué hacen? ¿O qué hemos hecho? Llevamos una semana sin hablar. Un mes sin hablar. Eso es la sabiduría. Eso es lo que uno sabe. No, la autora dice, no, no. Va, pide, perdón, arréglalo. No, deje que pase un día. Y la lucha, la lucha, la lucha, la lucha que uno tiene. Vamos, sabio, ¿qué hago? Vieron los piscines, ¿sabía? Y era el sabio, sabio. La esposa ya había llamado al sabio. Y después, ahí fue al sabio. Y fue el último que fue el sabio. Bueno, qué pena. Sí, señor. Al principio, de esa frase que usted utilizó ahí, en ese párrafo, decía que no quedase con el sabio que está cerca de uno. Sí. Pero, ¿cómo podríamos tomar la parte del Talmud que dice que no busca un sabio o no busca un maestro que esté lejos? Ok, no, se refiere a ir de compras. No, puede ser que ir de compras, el mejor maestro está al lado tuyo. La cuestión es que tienes que ir de compras. No puedes decir, porque él es el más cercano, está en ese contexto. Porque él es el más cercano, entonces escojo a él. No, es como cuando la gente me dice, es que yo vivo en Suba. No hay otra comunidad por acá. Y llevo mirando mis videos un año. Y me gustan tus enseñanzas. Y yo le digo, pues ven acá. No, algo más cercano. O sea, nos están buscando maestros. Mire, si el mejor maestro para mí, bueno, no puedo ir a Israel a vivir porque no lo ha hecho así, pero si yo supiera que hay un maestro en Suba y ese mejor, pues yo me pego a él. Y voy allá. Mire, si vi en Medellín, yo hago todo lo posible, a veces en unos años me trasteo y vivo allá. Busco, busco, voy y te compras. Y escojo, sí señor. Pero no se supone que en una pareja se supone que ella vea a votar el reino de él. Sí, pero esa es la primera prueba de matrimonio, estar de acuerdo. Cuando estés de acuerdo, es que tú puedes decir sí, pero a ti no te parece. Entonces, de todas maneras tú tienes que escoger, pero tiene que llegar a un punto de acuerdo. Pero no, dos personas saben y no tendrán problema. Uno se verá. Uno se verá. ¿Sabes qué? Si no lo encuentras, no dejes de buscarlo. Y no te dejes por vencido hasta que encuentres al indicado. Cuando alguien te dice, mire, aquí donde estamos, por favor, donde queda Plaza de las Américas. Aquí abajo. Sí, aquí abajo. Listo. Y todo el mundo va hacia abajo. Gracias por lo que te voy a hacer como ejemplo. Es un mal persona que dirige las direcciones mal. ¿Hacia abajo? Bueno, ¿qué? Listo. ¿Otra dirección? No, pero es que sí que la pregunta le va a contestar. Ah, bueno, si hubiera preguntado. Pero un buen maestro le da la dirección completa. Le dice, mire, baja aquí, hay uno, dos, súbese el puente, tres, cuatro semáforos. A mano derecha vas a ver un calivía y ahí mismo caminas una cuadra y ahí está el Plaza de las Américas. Yo voy por ese lado. ¿Sí? Yo voy por ese lado, te acompaño. Algo así. Bueno, estamos hablando mal de Boyacá con Primera de Mayo. Pero entendamos que... Sí, ese lado no se puede pasar. Pero digamos que le diga a uno, no, mira, sigue derecho por esta calle, súbese el puente, y antes de subir el otro puente de la Boyacá, ahí está. Y la persona va allá y está a una cuadra, pero todavía está perdido. ¿Y qué va a decir? Esta persona me engañó. No, no es por acá. Me va a la... Mire, vaya por allá, es que uno ve la gente. Mire, vaya así, y después suba derecho, 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 y cuando llegue a la décima, a la izquierda, y siga derecho, 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 y esto, le hacen esto. Y uno como que, ¿qué? Un buen maestro le dice cómo llegué al punto A a punto B. Búsquelo, vaya de compra, vaya de compra. Y cómo, a veces, yendo de compra uno se va a encontrar con un maestro que no lo llevó exactamente a las Américas, plaza de las Américas, sino lo llevó cerca. Ah, bueno, es un buen maestro, pero yo busco a alguien que me dé las direcciones específicas. Y lo busco, y cuando lo encuentro, ¡guau!, este sí sabe llegar. Entonces lo busco, y a él lo compro. Eso, así se vuelve a búsqueda de maestro. El factor de aletar, encuentra a alguien que te reprenda y que te empuje para que te conviertas en una mejor persona. No busques a alguien que acepte tus debilidades y prejuicios. Busca a alguien que está dispuesto a darte duro, igualmente con amor y con tal, pero que está dispuesto a tal y encima amor. No busques a alguien que te va a decir sí a todo. Tú mismo te haces daño. Después de eso, una vez que hayas conseguido a su maestro, no lo dejes ir. Si estás en desacuerdo con su posición en algún asunto, sé un estudiante de verdad, trabaja los cuestionamientos con él, escúchale, pídele consejo, le debes respeto a la persona. Si eres leal a tu maestro, estarás menos propenso a estar constantemente buscando a otro. Si eres leal a tu maestro, estarás menos propenso a estar constantemente buscando a otro. Cada vez que escuches algo que no te guste, la crítica es difícil de soportar, pero es una pastilla. Menos amarga cuando viene alguien en quien confías, alguien que tiene mucha inspiración y sabería, alguien que solo piensa en tu bien. ¿Qué pasa? No, no me gustó el comentario, mis hijos, ah, el baño, lo que sea, no, se critica, que no venimos temprano, ah, me voy. Y se va alguien que no le diga eso y puede llegar tarde, puede hacer lo que quiera en la comunidad, en su vida, no exigirle que lean libros, no decirle generación, pero no decirle nada de esas cosas y estar bien allá, querido amigo, es un paz. ¿Listo? Busquen a alguien, entonces busquen un balance. A los que conocen a Yosemir Rahi, este hombre, o sea, piensen en un japonés, en un i, que coge las cestas y es a matar. Así es este hombre, Yosemir Rahi. Me gusta porque yo necesito eso, yo vengo de una vida que es, que ha sido dura, no toda blanda. Lo blando a mí no me entra. Y ustedes hombres pueden decir, si a mí tampoco lo blando me entra. Por eso es que sus esposas se ponen así, porque así sí entra. Porque cuando te lo dicen blandamente, no escuchan eso. Pero cuando ya están así, ahora sí, así entro. No significa que tienen derecho, no. ¡No hay derecho! Conociente así que siempre están diciendo, no hay derecho, no hay derecho, porque usted sabe derecho. No hay derecho. No le han pasado eso, no hay derecho, es que no hay derecho. La justicia y el bien de justicia y el bien. Bueno, ¿por qué tendemos a no reconocer la sabiduría de nuestros padres y maestros? No solamente Rabino y Morey, sino ¿por qué no tendemos a nuestros padres? ¿Por qué al principio, parte de nuestra altura, de nuestra vida, no reconocimos su autoridad, la sabiduría de ellos? ¿Por qué la sabiduría requiere de nosotros un cambio? Tenemos que movernos, movernos de nuestra postura cómoda, y eso es doloroso. Por eso preferimos desechar toda sabiduría. Porque el que viene con sabiduría, la Torah, es que la Torah misma te hace que te muevas, no puedes estar aquí cómodo y yo aprendo Torah. No, la Torah no existe así. La Torah existe, tú estás cómodo y la Torah no te mueves. Nunca encontrarás un lugar cómodo si estudias Torah. Vas a ver que constantemente Hashem te lleva, te trae, te incomoda. Pero aquí ya quiero estar tranquilo. No. Puede ser que todo vaya bien, mejor trabajo, y por estudiar Torah, Hashem te muestra otra cosa y te mueve. ¿Por qué no aceptamos lo de los padres? Porque estoy cómodo con mis amigos, mamá. Estoy cómodo. Pero no se me hagan a los chicos que fuma marihuana. No me quiero mover de mi comodidad. ¿Por qué? Porque moverme de mi comodidad es decir, no tengo amigos. Pero esa es la sabiduría. Esa es la sabiduría. ¿Por qué no escuchamos a Muriel cuando le diga, ey, le hace el libro? Le hace esto, por favor. Mire, estudia las Yeshivot. Ven, quédate. ¿Sí? Perdona, ve y perdona. No, es que perdonar requiere que yo vaya a la persona y diga, perdón, aunque tenga la culpa. Requiere moverse de su comodidad. ¿Por qué no escuchamos la sabiduría? Porque la sabiduría nos incomoda. Parú Jesús por eso, ¿no? Entonces ya saben, si está incomodado, es porque es la voluntad de la Eterna. Sigue esa cosa. Es que estoy escuchando que viene a mi mente algo que es real, aunque es un poco triste. Y es que nuestro Maestro Yeshua nos decía que nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, creo que parte de lo que pasa cuando uno es joven y no escucha a los padres y todo esto, porque ellos son para nosotros de la propia tierra, entonces consideramos que no, no los consideramos sabios, sus palabras de amor, porque no existe nadie en el mundo que te abre más que un padre. No entra. Precisamente por eso, porque no son profetas, nadie es profeta en su propia tierra. Y lo mismo pasa a veces con los maestros. Como luego conocemos, sabemos, saben nuestra vida, llevamos años al lado de ellos, alrededor de ellos, conocemos tu carácter, conocemos tu persona. de un momento a otro, hace parte de un profeta. De su misma tierra, sí. De su misma tierra. Y empezamos a menospreciar, y cualquier Maestro, diferente a él, entonces es más sabio, es mejor. ¿Por qué se no absorbe? Porque, uy, sabiduría. ¿Entendieron lo que dijo? Sí. O sea, ¿qué pasa? Al principio, uy, como es de tierras lejanas, uno siempre escucha el que viene de Estados Unidos. ¿Sí esto? Y después que llega, y wow, sabiduría, y después de un tiempo como ya, fuiste a tu casa, comiste con él, fueron a Tevilá, andaron juntos todo el tiempo, amistades, se jugaron, hicieron chistes juntos y tal, después de un tiempo, ah, ya es como yo, y ya pierde eso. La cuestión es que no debería ser así, ¿por qué? Porque yo pensando, la otra vez jugando con todos estos niños, ¿cuál more juega con los niños? Franco tirador. ¿Quién? ¿Quién hace, cuál rabino hace eso? De pronto sí hay, pero muy pocos. Y los que lo hacen, hacen que decir, oye, more también es un niño, no es súper sabio. ¿Quién dice que para ser súper sabio, no puede jugar con los niños? Sí, pero es que la sociedad, o lo que presentan, es que entre más bienito y camina así, y, y, y hablar un acento hebreo diferente, ¡ay, ese es el sabio! Pero como ya es, uno no es profeta, su propia tierra. Eso pasa con la familia, y eso pasa. Entonces, pero no tiene que ser así. Como ya nos conocemos, Jacob, tú y yo nos conocemos, ya, verdaderamente, más que todas las personas acá, creo, menos de mis cosas, y con tu familia. ¡Nos conocemos! Pero me ha metido a estos libros, entonces. ¿Ah? ¿Te has metido en alto libro, o te he metido? O sea, me ha metido a estos libros, o sea, si, ¿líberos me están los tuyos? ¿Líberos me están los tuyos? ¿Listo? ¿Listo? ¿Pero por qué? Porque la madurez hace que, este es mi propietario, y todavía hay respeto entre los dos. ¿Sí? No es que, lo conozco ya, eso pasa, eso pasa en el matrimonio, ya llevo 10 años casado, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque así es el ser humano. ¿Por qué la mayoría no viene y me pide consejo a mí, o pide consejo a otra persona aquí sabia? Porque sabe lo que el maestro le va a decir. Me va a incomodar, le va a decir, muévase, y eso puede. Es que usted, ¿para qué uno viene a la comunidad a aprender musar? ¿Me entienden? Vengo aquí, no, me corrijo a mi hijo, de una vez hablo de mí. O sea, de una vez, está como que, ya no quiere. ¿Para qué uno busca la Torá si no quiere ser corregido? La Torá no es color de flores y todo y volando con los angelitos y los ositos cariñositos. ¿No es eso? ¿No es eso? Sí, señor. Perdón, con respecto a lo que dice la mujer, hay un aporte más. O sea, cuando se alcanza a cierta sabiduría, hay, pues, de lo que dice el presidente decidas. Hay dos cosas y son dos cosas concluyentes. Primero, si uno, o sea, los que hemos vivido, ya cosas fuertes, pues, no tenemos esa tendencia porque ya la persona, o por lo menos yo, tratamos desde pequeño a ser leal y eso no se aprende, eso es un principio de la lealtad y entre más confianza debe haber más respeto, ¿sí? Eso es uno. Eso es lo correcto, sí. Lo otro es que entre más yo pueda aprender de la persona, pues yo, no quiero decir, uy, yo quiero ser como un perro y lo de él le pido perdón y con respeto. Digo, uy, yo quiero ser igual a moreno. O sea, quiero involucrarme, quiero meterme bien lo que acaba de ser ya. La cuestión es que si no hay lealtad, no, o sea, él no puede dar un resto de parámetros como comunidad o como familia. Dos, lo que usted dice de los niños, yo tengo una amistad, no digo amigo, porque es amigo de Eterno, una amistad, él hizo conversión para todos, ¿sí? Le pagaron todo en la sinagoga del rario, no, Alfredo, él fue a a Israel y todo y él decía, él mismo decía, si yo quiero aprender o si yo, o sea, no importa la edad que yo tenga, no me voy a meter al judaísmo de lleno, a uno lo pongo en la ciudad con los niños en Israel y no es un año, son cinco años donde siempre va a estar con los niños y siempre la enseñanza si va a estar en comunidad con los adultos pero va a estar ahí con los niños y va a estar atrás, va a estar atrás con los niños. Eso nos enseña a nosotros que y más que todo hasta la enseñanza es como quiénes somos para dónde vamos, tampoco se puede decir eso, porque es que tenemos hoy en día tenemos mucho armamento de dónde coger hay libros en épocas anteriores no hubo libros era para estudiar judaísmo o sea, yo lo veía así o sea, me pillaban un ejemplo de la autoración pero sí en Medellín hubo esa cierta persecución y cuando uno cae digamos o sea, los que hemos vivido guerras, hemos vivido violencia, tener que presionar a alguien porque usted es cristiano, usted es judío, usted es católico es tremendo y más en grupos de autodefensa siempre se apoyó para judaísmo ya por otras cosas ¿qué pasa? que es más que todo lealtad lealtad que viene la lealtad el respeto el juicio porque si y esa mañana lo decían el padre siempre va a querer el bien para su hijo debe reprenderlo y un padre que se va a ver a tragueta y con pinche está marginando entonces pues eso es un aporte no, bien, 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 es la ética que buscamos la cuestión es que es duro llegar allá porque hay una frase que dice la mucha familiaridad produce desprecio pero no tiene que ser verdad no tiene que ser verdad el yes hará engaña a gente así uno se cansa y uno se dice yo también me canso pero no, ¿cómo hace que me canso? dependo, soy condicional no, pero correcto ese es el momento que queremos llegar la confianza y la amistad hace que de verdad me da llama el respeto eso es lo que hay que hacer porque también poco a poco aunque usted no lo quiera se cansa de Hashem se cansa ¿otra vez la perishí? ¿otra vez esta fiesta? ¿otra vez qué? ¿maná? ¿otra vez maná? ¿otra vez? ¿otra vez? ¿la misma enseñanza? ¿otra vez? ¿otra vez? ¿otra vez Yom Kippur? ¿otra vez Havdalah? o sea, eso no pasa solamente con los seres humanos pasa con Hashem y no debería ser así el Yese Harah está ahí para aprender para que podamos ser fieles voy terminando ayuda a la persona sabia para poder ser realmente serio respecto a la sabiduría debemos demostrar respeto por la sabiduría podemos hacer esto al ayudar activamente a aquellos que la poseen sé un aprendiz sigue a tu maestra acompáñalo a sus citas imantados observa cada matiz esto más que cualquier libro te dará la oportunidad de entender lo que seas lo que lo que hace que esta persona esté un poco más elevada del resto servir a tu maestro te acercará más a él y por ende aprenderás más crecerás más y llegarás a parecerte más a él ¿por qué honrar a una persona sabia es un ingrediente para la sabiduría? si realmente quieres aprender acerca de la vida entonces necesitas un maestro necesitas a alguien que te guíe en un camino constante y racional los seres humanos somos subjetivos acerca de nosotros mismos necesitamos a otra persona que nos brinde la objetividad necesaria para vivir bien no es fácil buscar a otra persona que tenga sabiduría tenemos prejuicios queremos mantener nuestras creencias y defender nuestra posición resiste a la tentación la enfermedad más destructiva es la ignorancia no estar conectados con la realidad no hay peor persona encarcelada en la cual no quiere salir de la cárcel con la reja abierta tener un consejero objetivo es tan crucial que incluso si solo pudieras encontrar a alguien que es menos sabio de lo que tu esperabas debes apegarte a el de todas maneras como es tan difícil encontrar el bien, 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 bien bien, bien sabio si solo pudieras encontrar a alguien que no cumple las expectativas en la compra de maestros entonces de todas maneras deberías apegarte a el ok tu estas buscando a alguien como Yeshua tu estas buscando a alguien como Shalom Arush en Bogotá tu estas buscando a alguien como piensen Manny Viñas en Bogotá pero hay otros maestros que tienen de pronto mas sabidia y nadie los conoce o saben menos o no han estudiado en la yeshiva 7 años pero si han tenido experiencia de 30 años de su vida en cuanto a estudiar Torah y estaban aquí estudiando allá estudiando con rabinos de pronto no hay en Israel listo no es lo que tu exigiste pero dice aquí deberías apegar a el aunque no este en el IBE que tu estas esperando debería de todas maneras pegarte a el obviamente vivimos en Colombia y así es a los que vienen en Israel uff tienen entre restaurantes para escoger de los mejores escoja este 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 pero esos restaurantes no vienen a Colombia ni dejan entrar a otros entonces los restaurantes que existen en Colombia a veces están cerrados y los otros no son los que han abierto correntazos para la gente si solamente puedes aprendiendo un correntazo entra ahí ¿me hago entender? así entra más fácil la enseñanza leyes aquí honra morea enamorada no tocar a enamorada ni enamorada no deudamas no pueden tocar a enamorada ni a ningún hombre dentro de la comunidad que nos haga esos esposos a enamorada no la pueden tocar ni saludarla ni de besos ni de manos ni esas cosas shalom ya punto no no más ok los hombres hablan conmigo y hablamos entre nosotros las damas hablan entre ellas si se necesita hacer algo eso rápido por favor ya pero una charla más allá no puede ser en esta comunidad no se saluda a enamorada y a enamoré de besos ni a nadie dentro de la comunidad eso es tradición occidental besos también ya puro quizá donde estuvo sus labios etcétera sus manos olio rico su suavidad y su piel un montón de cosas que se presentan donde se hacen se llama a enamoré moré a mi no me llaman Oscar por favor ok a mi tampoco me llaman Johanan me pueden decir moré Johanan pero me llaman moré y a la morada la llaman mora listo si el moré te pide hacer algo hazlo y hazlo lo más pronto posible ay me puedes hacer esto me puedes traducir esto me puedes sacar la canción me puedes hacer esto no es que le pide recibir la canción entonces si de una vez uy está muy oscuro el moré dijo que está oscuro no yo prendo la luz algo así estar pendiente de como yo puedo servir eso es un raro el maestro no hacerle preguntas que no tiene que ver con Torah evadir preguntas obviamente las van a hacer pero trate de evadir preguntas de ¿de qué? seculares personales bueno personales sin personales seculares que no va de acuerdo del tema o sea no gasten el tiempo de moré y moré también puede ceder no le hablen oye tú sabes lo que está pasando en la política con esto es que ir de partido o sea es verdaderamente que importa obviamente a veces hay que hablar de esas cosas para llegar a una conclusión y a ver qué decisiones hacemos en la vida pero hay cosas que no tienen sentido oye usted se ve partido de Real Madrid o sea no no verdaderamente no importa yo puedo decir no no me lo vi ah es que mire no desviarnos del tema obviamente hay cosas que pues todo el mundo está hablando qué fue lo que pasó es que James hizo un golazo listo se ve ya pero no pero no 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 enfocarnos en eso no desviar el moré listo especialmente que el moré no nace en una familia judía no hablar la shonjara de moré tienen que defenderme mientras que estén aquí eso a morir o sea no dejen que nadie hable mal de moré no dejen no importa si suena casi no dejen perdón usted está hablando mal de mi moré no no más no me hables no ya apunto páralo ya no dejen tampoco dejen que alguien hable mal de la comunidad usted permitir eso me entra ya ha pasado entre y pasa y lo permitimos y lo hemos permitido obviamente hacer todo lo posible porque a veces pasa y uno no sabe si están hablando mal están dando incómodo uno a veces no pilla a la shonjara uno mismo no la pilla y el otro si uno no la pilla el otro tampoco entonces pero estar muy cuidadoso y estar guardándonos constantemente sí con fallas pero guardándonos al guardarnos no dejaremos que nos destruyamos esta comunidad lo que representa esta comunidad la ayuda que hace esta comunidad a muchos a través del internet y las enseñanzas grabadas no dejen que se destruya porque mira si destruyen al presidente ah pondrán otro y quien sabe si ese será mejor o no de pronto puede ser mejor se arriesga se quiere arriesgar sí la verdad no recuerdo exactamente donde dice pero que hay una parte de la shonjara que cuando uno escucha que se está hablando de la shonjara sea del moreo sea del prójimo el que sea si uno conoce digamos que están diciendo uno es que están diciendo que johanan se robó un libro y si yo conozco que realmente no es cierto estoy en la completa obligación de decir qué pena eso no es así yo paso a ser parte de la shonjara y se considera un pecado mira mira lo ideal si alguien habla mal de mí obviamente de cualquier persona de esta comunidad de una vez decir mira pero un momento eso está mal hay cosas obviamente uno charlando ah es que mire fue allá se cayó la moto eso son cosas de información pero cuando uno empieza a ver cuidado con esta persona que tú sabes puede causar daño cuidado entonces uno se pone en esas y usted escuchó y espera un momentico esto está mal por favor vamos a ir ya a hablar de ya usted habló de more mal ya voy a decirle no no por favor no si no vamos vas conmigo y arreglamos la cosa y se arregla rápido y no se presenta para más obviamente eso es complicado es duro es duro es duro yo entiendo es duro hacer preguntas si sabe el contexto del pasaje no hacerles preguntas a emoré eso es un real emoré preguntas si no has estudiado no solamente a mí a cualquier maestro ¿no? es como decir ah es que en verdad ustedes creen que se puede tener relaciones sexuales con un niño con un niño pequeño de tres años o sea preguntas bien ¿ha estudiado el pasaje del Talmud que habla de eso? no no lo ha estudiado o sea para un maestro es una gastadera de tiempo como que no mire lo mínimo que le puede dar es mire lea el tratado de Tal lea completo todo el tratado y después hablamos es muy importante hablar con el morí hacer preguntas ya sea que esté errado o no sabiendo usted que ha estudiado o por lo menos sabe el contexto o sabe que el morí de pronto no lo ha estudiado es ayuda no es corchar y no es hacer preguntas para ver que me dice él no se hace eso a un morí de un maestro las preguntas se hacen indirectas y no no directas es que usted es que usted es que usted indirectas morí pues mira yo leí una vez en el tratado de Sotá que habla que eso se puede hacer en esta manera ¿si? no decir eso no se hace así se hace en esta no no directo el morí también se puede equivocar o puede ser que no dio toda la información y se tiene que hacer indirecto así no solamente con el morí con cualquier persona es importante uy se equivocó pues como lo corrijo pues lo hago en tercera persona es verdad ¿y cómo podemos nosotros decirle en lo que estás diciendo a estas personas que piensan así? la verdadera pregunta es bueno si tú piensas así entonces que vamos te vas a contradecir con lo de estas personas si eso no es esa es la pregunta pero en tercera forma lo haces más suave más liviano y lo haces educativo lo haces para que las demás aprendan es duro ejemplos los judíos mataron a JC o cómo le contestamos a aquellos que dicen que los judíos mataron a JC pero es que Juan 14 6 dice es que la Torah dice es que la Hanajá dice miren no hay peor cosa que usted entre en una sinagoga a los que han ido a una sinagoga y han experimentado hay buenas y malas que usted esté en una sinagoga y alguien le diga oye cuidado me toca ponga el dinero en el piso ponga el dinero en el piso ustedes no se pueden acercar a la Hanajá dice oigan no hay peor cosa que le hagan eso y yo lo digo porque ha pasado lo he visto lo he experimentado y lo he escuchado por demás personas gente así no tiene nada de musar no tiene nada de ética son la gente más peligrosa y gente que hace así con Hanajá esconde un pecado casi por sentado lo he tratado de analizar en todos los lados esconde un pecado tanto que muestran piedad externa para esconder su pecado yo trataba por mi experiencia a los años es eso y hay gente muy jalajista muy cuidado no me toques pero su ética lo respalda no tiene nada que esconder eso pasa en todas las religiones te muestran como si son los kaosh los santos pero verdaderamente esconden pecado entonces debería preguntar ¿cómo podemos interpretar entonces lo que dice en la Torah de Devarim 2828 ¿cómo entonces podemos interpretar las palabras de Yeshua en este caso? y prohibido decir uy pero eso son reglas duras y prohibido decir no estoy de acuerdo ¿cómo entonces se debería decir? quitarse la kibar ¿don Ramón? no ¿qué debía uno decir si no está de acuerdo? ¿de verdad? sí, sí pero ¿pero cómo? pero ¿se quita la kibar y qué hace? nada no dice nada entonces no digas nada sino hasta después de otro tiempo si no estás de acuerdo porque cuando uno no está de acuerdo es muy difícil que usted haga una pregunta correcta porque usted ya no está de acuerdo es muy importante eso aunque si usted es muy sabio puede tratar de decir ¿por qué no estás de acuerdo? si hay gente madura y tienes un madre maduro y tienes una comunidad madura se puede decir mira yo pensé que era así ¿sí? pero no decir no estoy de acuerdo mire a nadie le importa lo que usted usted o yo piense ¿de verdad? nosotros nos importa nomás lo que dice la Torah tenemos el ejemplo de Natán con David pues una de las formas de decir no estoy de acuerdo o algo es de pronto presentarlo en una especie de historia para que la otra persona o sea para que no sea acusativo como hizo Joseph sí 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 esa fue buena entonces para que sea como caí en cuenta y él no está de acuerdo o más adelante ¿entienden cómo lo hizo Natán con David por haber cometido el auterio y asesinado al esposo de Beersheba? como que sí hay otra forma que también cuando ya terminó pues uno tiene la inquietud y luego dice venga amor es lo correcto es para mantenerle respeto dentro de la comunidad ¿sí? entienden esto o aquí en Colombia no hay gente que ha nacido de familia judía y tampoco hay gente que lleva 25 años estudiando verdaderamente Mishnah y Gemara entonces los maestros que sí hay tienen su experiencia y es mucho más de lo que hay en Colombia pero de todas maneras van a tener sus faltas de información entonces hay que tener bondad y raen en luz a los otros entonces si usted no está de acuerdo ya y como dije a nadie le importa lo que uno piense es que yo creo ¿y qué malamente piensa? es que yo opino bueno usted opina además que hay que tener argumentos para y la opinión es como ¿qué? como yo digo ¿no? ¿no se sabe? es como un obligo cada uno tiene su propio no sé si lo han escuchado es en inglés sí señor primero lo de la John Harassi eso dice en el libro hablar bien, vivir bien pero hay una parte también donde Rabino que también hace un aporte a él él dice que si yo tengo confianza con la persona que de pronto está emitiendo la John Harassi yo le puedo decir o sea hablarle argumentándole y depende el grado de confianza que yo le hago y eso aplica para el pueblo judío dos el respeto a lo les demoré Rabino eso nos lo han venido inculcando y en los libros uno aprende eso hay un Rabino que aunque no voy a porque está prohibido decirlo por el libro o sea cuando hay mujeres ¿no? el Rabino exhorta a uno de sus alumnos un problema X y él dice no es que yo no puedo con esto yo te conozco más porque yo te he enseñado y lo otro ahí o sea claro preciso y conciso un claro ejemplo lo que hizo Jacob Schick en una de sus canciones que con el permiso de mis maestros vengo a bendecirlos o sea guardando lealtad guardando el respeto hacia Amor y hacia la Mora uno debe honrarlos pero antes de honrarlos de uno pedir permiso para decirles algo ¿sí? porque o sea uno cuando uno ya es casado uno tiene uy yo no me la sé de tal ¿no? yo ya soy quemado no pero adquiere cierta cierta misericordia de parte del Eterno que no puede hablar de ciertas cosas por eso es que al hombre se le prohíbe leer el sagrado libro en Soal hasta cierta edad y ahí dan una parte del Soal que eso sí lo pueden escuchar las mujeres que con respeto y con un buen liderazgo desde tu casa se verá ¿cuál es tu corazón? o sea cuando yo expreso realmente y hablo de verdad o sea la verdad brilla ¿sí? y cuando yo hablo la gente percibe se siente como esa por decirlo así no energía sino en otros términos se siente se siente bien la puede tomar con buenos ojos buen oído o la puedes echar lo que vos morí puede cada quien en su opinión pero siempre cuando uno se va a dirigir a morir o a las personas ya sabes se hace con respeto y se hace pidiendo permiso ¿por qué no sabe? no puedo no en otra parte algunas que entran a Sinaloga eso sí yo lo he o de la plata eso sí pero siempre se pide permiso y se pide respeto con respeto puedo elegir puedo participar entonces ya uno empieza como a a llevar las cosas como con ese cauce sí con el respeto si uno lo hace al principio pues termina bien miren Israel y termino con esta frase a los discípulos de Shalom Arush los que escuchan su sí le dice mi querido maestro Shalom Arush que Hashem lo bendiga siempre etc es un respeto hacia él aunque la gente no lo conozca muy bien sabe solamente lo que él se dedica y lo que hace solamente por lo que él hace se merece en todo el respeto del mundo se merece que alguien diga con el permiso de mi maestro no es que sea el Mashiach pero alguien que se dedica a Torah debería darle respeto es tanto hasta le dice el que te enseñó Torah no importa si fue solamente una vez a él de todas maneras dice la Hala debería inclinarte frente de él entonces ustedes me han enseñado Torah yo les he enseñado Torah no solamente estoy pidiendo aquí por favor ya sabemos que piensen maduramente pero hagan eso y la gente que va llegando se les pega cuando se les pega entenderán que aquí es diferente aquí no es el pastor me debe aquí no es el pastor me tiene que visitar aquí es el pastor no es que me tiene que llamar porque no me llamó porque no me visitó porque no me miró porque no me saludó o sea eso no es así al revés yo tengo que apegarme tengo el mérito de que mi maestro me salude uff me tuvo en cuenta porque me tuvo en cuenta si es lo mismo que hacemos con Hashem es lo mismo wow Hashem me bendijo wow yo no me merezco como es posible que Hashem me tomó en cuenta mi familia mis hijos uff Toda Rabba Bacadosh eso es pero decirle a Hashem es que usted no me bendice mire bendice al otro imagínese haciendo eso si uno no lo hace con Hashem ¿por qué lo va a hacer con los demás? es duro esto es musar esto es ética si señor y hay otra cosa de pronto los que los que tuvimos las oportunidades de una experiencia de vida militar la vida militar simplemente a una persona que se dedica solo a darle palo a uno y a tratarlo mal le enseñan a uno que si entra a algún alojamiento si entra a un comedor o lo que sea uno se debe poner de pie debe saludarlo cuando se va a dirigir hacia él permiso para hablar permiso sigo cositas así que ordene como ordena hago caso cuanto más una persona que realmente le está inculcando a uno ética sabiduría le está enseñando autorá hay una parte que dice que entre el maestro y el también hay un cordón umbilical deben estar conectados que cuando cuando uno se va se rompe ese cordón umbilical porque tiene que adherirse a otro está recibiendo el alimento entonces el respeto debe ser todavía mucho más grande algunos cuando de pronto hace un tiempo que en el colegio sucede pronto le decía a la profesora entonces que ya tome su reglazo porque era respeto si entraba el profesor todos una vez parados y firmes porque entró el profesor cuanto más una persona sabía que realmente le está a uno ayudando a llegar a vida eterna si bueno pues ahí hemos aprendido tomen decisiones en su vida en cuanto a los morim tomen decisiones en su vida en cuanto a las autoridades que también no solamente los morim y entender que pues eso es judaísmo el respeto el amor la bondad aprender apegarse una cosa difícil que si es como para mí es que yo tengo 32 años y pues en Timoteo dice nadie tome por tu juventud ¿cómo es que va a pasar? nadie tenga en poco tu juventud yo tengo 32 años si hubiera una persona aquí que tuviera 50 años con barba ya viejito con barriguita no sé de pronto habría más respeto porque realmente implora más respeto mire aunque yo soy maestro cuando veo a otro varón veo a Jacob tiene una barba yo lo veo más como más adulto entonces hay respeto pero es muy difícil ver a alguien muy lampiño ¿sí? y tenerle respeto entonces ustedes nos es muy difícil porque no venimos de ese ¿no? que viene este niño a enseñarme ¿sí? es la mentalidad goy ¿sí? pero cuando uno entienda que viene uno de estos niños no importa si tiene 13 años ya estudiaba en la yeshiva y viene aquí solamente por el conocimiento de este niño a los 13 años uno dice ¡excelente! ¿por qué? es por lo que contiene carga la Torah viva yo cargo la Torah viva ustedes cargan la Torah viva el respeto que se da a una Torah viviente debería ser mayor cuando sacamos la Torah la Torah viviente en cada uno la cuestión es que si la vive porque si no la vive no es Torah viviente ni es Torah es zombies vivientes una opinión o sea una algo importante de aquí de Chuchara que varias partes no lo he visto es que y a mí me gusta porque o sea opiniones o algo que me he hecho preguntas y de una vez lo que decir guste o no le guste o no le guste a uno pero uno aparece porque si lo cogen a uno bueno acá en sí ahí ya no puedo aprender pero si le dicen es así es así o sea uno tiene que aprender uno de los se va o se queda pero aprende pero o sea algo que es bueno acá y que es lo que yo reconozco que no para lo que se mire de donde yo aprendo así mire Yeshua habló fuerte no es digno de mí el que mira no es digno de mí el que entierra no es digno de mí el que se ocupa no es digno de mí el que siempre y no ha no ha fruto yo lo puedo y si no ha fruto lo corto eso eso no es el que siempre han enseñado tranquilo él te ama a ti y odia tu pecado y es verdad pero es que ahí ya no o sea Yeshua mire bien y esperen cuando llegue ojos rojos palabra de espada para hacer juicio a las naciones y reinar con parra y hierro con cetro como rey ah ahí si no será Yeshua amoroso corderito si pero obviamente hay que tener un balance como siempre amor bondad y hay que saber enseñar que eso solamente viene a través de aprenderlo de otro yo creo que lo que yo enseño aquí o lo que ustedes leen de los libros ustedes se lo enseñan a los demás y ven como se van perfeccionando y se van pareciendo a su maestro los hijos van pareciéndose a sus papás mire mire hace lo mismo y es tanto que dicen que aunque usted no viva con su papá tiene mañas de ellos después de años yo no viví con mi papá hasta los 6 años y yo tengo la misma risa de él la misma postura de él todo casi igual el mismo brazo todo el mismo parece así dicen la gente y yo digo no pues yo nunca es la misma frase que dice su papá y yo yo nunca viví con él no me acuerdo de eso son cosas porque uno lleva entonces depende de su maestro uno se parece a él ¿nos queremos parecer a Yeshua? bien hay un balance todo arroba ¿no? ¿no? ¿no?